Música Va el pastor con su rebaño Al escutar la mañana Bajando por el sendero De la sierra de la pradera Va musicando sus quejas Con su flautín de carizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El frotín Del pastor Ay, ay, ay Canta así El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una a una a sus ovejas Y les va comunicando Y les va comunicando Sus goces y sus tristezas El frotín El frotín Ay, 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 ay Ay, 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 ay Canta así Canta así Tiene un solo